¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tenamente! 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 Una carreta de huelles tiene el perfil más bonito para el camino de siempre ¡Tenamente bonito yo! Anda con la prisa justa con esa prisa que tiene con esa prisa que tiene lo que sabe darle al tiempo la importancia que conviene si hay carretera adelante o vereda ya la vencer o vereda ya la vencer pero al mar de la arena hay un labio más fuerte mira si vale la pena mira si vale la pena que hasta Rocío nos lleve un paso a paso vuelta a vuelta una carreta de huelles ¡Que bonito! ¡Que bonito! de su pueblo natal la rueda del río amigos romeristas espero que hayáis pasado un ratito agradable reconociendo la labor de estos cinco romeros porque sin duda serán cinco romeros de la escuela gracias gracias nuevamente a todos que han hecho posible este evento al ayuntamiento de pila a los intervinientes en la mesa al grupo Marantá niños de gracia y vamos a despedir este acto de hoy con las voces de Marantá y la de todos vosotros vamos a rezar cantando la sable de los romeros una sable que ha sido es y será la parte más representativa del mundo de los siglos muy buenas noches a todos gracias por vuestra asistencia y como siempre digo al mal tiempo sevillana Dios te salve Dios te salve y salve a tu romero reina de las marismas madre de las marismas madre de Dios nuestra blanca paloma de la paz y vida de esperanza verdadera Dios te salve y salve a tu romero que el rancho que el rancho te bebimos en la tierra que gime sin consuelo en este valle de llanto y de tiniebla herencia dolorida de la primera Eva y salve a tu amor 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 Marisma Eterna Gracias por ver el video.